Canal Enciclopedia Era callado y juicioso, y consideraba que la felicidad está del lado de aquel que esté satisfecho. Mucha gente le conoce como el gran filósofo, pero este científico griego también realizó descubrimientos fundamentales en biología, ética, estilística, meteorología y estética. Era un hombre sabio. Aristóteles confiaba en la virtud de la mente humana, ya que estaba inspirada en una realidad cognitiva, la cual existe de una forma independiente a los deseos y opiniones humanas. Aristóteles nació en Estágira, una península al norte de Grecia, en el año 384 a.C. Su padre, Ninómacos, oficiaba como médico del padre de Filipo de Macedonia, el rey Amintas III. Tenía la reputación de ser un médico muy fidedigno. Le dio a su único hijo una inmejorable educación. Desde su niñez, Aristóteles estaba ya destinado a seguir los pasos paternos y, en consecuencia, se comprometió muy seriamente a los estudios de farmacología y anatomía y, probablemente, asistió a su padre en varias intervenciones. En el año 367, Aristóteles viajó de Macedonia a Atenas para continuar con su educación. Durante el viaje, el joven tuvo que hacer uso de sus conocimientos médicos para salvar a un ciudadano adinerado de una infección sanguínea. Por lo tanto, con sólo 17 años, Aristóteles ya estaba considerado como un excelente doctor. Una vez en Atenas, Aristóteles ingresó en la Academia Platónica. Tras dos años de duro trabajo y esfuerzo, ya era capaz de impartir lecturas en retórica. El joven Aristóteles se ganó la confianza del viejo Platón y el derecho de unirse al círculo de los filósofos más sabios, los platónicos. A pesar de que el estudiante apreciaba a su mentor, Aristóteles también hacía críticas de sus puntos de vista. Un ejemplo son estas palabras escritas con su propia mano. Amicus plato, sed magis amica es veritas. Aprecio a Platón, pero aprecio más la verdad. Tras 20 años de impartir clases en la Academia de Platón, Aristóteles creó escritos sobre lógica, física, retórica y escribió tratados sobre la vida y el alma. En el año 347, cuando muere Platón, Aristóteles se traslada a Atárnea, en Asia Menor, pues allí se encontraba otro pupilo de Platón, Hermias. Una vez allí, el filósofo le ofrece su amistad desinteresada y su ayuda como consejero político. Aristóteles dijo, la amistad es lo más necesario en la vida, puesto que nadie podría vivir sin amigos, incluso aunque sea el más dichoso. Aristóteles residió plácidamente durante tres años en el reino de Hermias, pero cuando éste murió regresó a Macedonia. Con 40 años, Aristóteles tuvo una calurosa bienvenida en Macedonia. Filipo de Macedonia disfrutaba las conversaciones intelectuales del filósofo y le propuso hacerse responsable de la tutoría de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Durante los próximos ocho años, Aristóteles fue el profesor del que sería el futuro conquistador Alejandro Magno. Ciertos históricos han llegado a observar que, sin las nociones éticas, físicas y lógicas que Aristóteles le inculcó, Alejandro no hubiera desarrollado esa habilidad de estratega militar. En el año 335, cuando el gran Alejandro ascendió al trono y comenzó con sus conquistas, propuso a Aristóteles crear unas crónicas que narrasen todas sus gloriosas victorias. Este se negó. El filósofo prefería las actividades pedagógicas y meditar tranquilamente en el seno de la naturaleza en vez de las campañas militares. Antes de cumplir los 50 años, regresó a Atenas para formar su propia escuela filosófica. La escuela aristotélica estaba cerca del santuario de Apolo Licio y, en su honor, la escuela se llamaría Liceo. Para enseñar filosofía retórica y lógica a sus alumnos, Aristóteles rechazaba los métodos tradicionales y les inculcaba la filosofía a través de discusiones mientras caminaba con ellos por el jardín. A la escuela también se le denominaba con el nombre de Perípatos, una especie de galería cubierta donde se discutía y se paseaba. Aparte de la filosofía, en la escuela también se creaban físicos, históricos, astrónomos y geógrafos. Aristóteles les decía a sus pupilos, para tener éxito hay que seguir a los que se tiene delante y no esperar a los que se tiene detrás. Junto con alguno de sus alumnos, Aristóteles realizó varios descubrimientos en diferentes ciencias que crearon la base para investigaciones más avanzadas en siglos posteriores. Estaba muy en contacto con la filosofía de la naturaleza y así la clasificó en el mundo inorgánico, las plantas, los animales y los humanos. En política creó la reforma constitucional y el Estado sistemático. Él consideraba que la monarquía, la aristocracia y la democracia moderada eran la mejor opción. En la estética, Aristóteles introdujo el concepto de la catarsis, la clarificación del espíritu humano. Pero en el año 323, tras la muerte de Alejandro Magno, la posición social de Aristóteles se vio en peligro. En Atenas se sostenían las órdenes de los macedonios y, en consecuencia, la ciudad se vio inmersa en una reacción antimacedónica. Cuando Aristóteles tenía 60 años, bajo el conocimiento de que Alejandro había seguido las pautas científicas de Aristóteles, los acenienses exiliaron al sabio fuera de Atenas. El gran filósofo pasó el resto de sus días en la isla de Calcis, en Éubea. Murió en el año 322 a la edad de 62 años. En los trabajos de Aristóteles se concentran todos los conocimientos y experiencias griegas. Han pasado los siglos y, al final, en el siglo XX, la República griega acuñó sus monedas con el rostro del sabio Aristóteles impreso en ellas, junto con una de sus frases. Todo hombre, por naturaleza, tiene aspiración al conocimiento.